¿Qué tal amigos? Ustedes se han preguntado qué se hace con la ropa que ya no se usa. Todas las personas que viven aquí en Estados Unidos siempre hay la tendencia de que te estás comprando ropa cada rato, ya sea porque creciste, ya sea porque bajaste de peso, pero lo más fácil es cuando aumentas de peso. Y entonces siempre tienes la esperanza de que la ropa que te compraste, la ropa que te gusta, algunas veces piensas que las vas a volver a usar y la realidad es que a veces ya no la vas a volver a usar. Entonces, ¿qué se hace con esa ropa? He estado viendo que en todos estos años que llevo aquí hay bastante ropa que se va acumulando día con día las veces que te vas comprando y la vas dejando. Hay veces que solamente, especialmente las mujeres, solamente se lo ponen una vez y después ya la dejan porque ya no les gusta, que no les gusta cómo se ve y cosas así. La otra vez vi una información de que la ropa, cuando se tira a la basura, también contamina. Entonces dije, pues tiene que haber una forma de cómo poderle hacer para no tirar la ropa a la basura y no esté contaminando al medio ambiente. Ya había visto algunos contenedores que hay por aquí cerca y dije, bueno, ¿de qué será eso? Me puse a investigar y resulta que son compañías que se dedican a reciclar la ropa. Dije, bueno, pues yo creo que como tengo mucha ropa ahí que ya no se usa, que ya no me queda. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando tienes esta situación? Si tienes bastante ropa, lo que puedes hacer es pues regalárselo a las personas o hay personas que la venden, tienen mucha ropa, la venden, no sé, de un dólar, dos dólares, depende, digamos, nomás te lo pusiste dos, tres veces y dices, bueno, yo la quiero vender, no quiero regalarla. Es válido también, hay mucha gente que lo hace, pero son muy pocas personas que te compran la ropa ya usada. Y me fui a tirar la ropa a estos contenedores, así que les voy a dejar las imágenes en este video para que vean cómo se hace y si ves los contenedores de este color es que también puedes echar ahí lo que son zapatos. Entonces, esto es lo que puedes hacer para no seguir dañando el medio ambiente, para no seguir contaminando el planeta. Vean cómo fui a dejar la ropa. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí en donde vamos a echar la ropa. Traemos dos bolsas de ropa para reciclarlas, pero creo que lo vamos a echar, ese ya se ve que está lleno, vamos a ver aquí, tenemos bastante ropa aquí, está haciendo un poquito de aire. Lo que tienes que hacer es jalarle aquí, en algunos contenedores no se puede echarlo con todo y bolsa, pero vamos a ver si lo podemos echar así, si cabe, está algo pesado y lo vamos a empujar para que se vaya. Ahí cayó, cayó la primera, ahora vamos con la segunda, en lo que la camarita me va siguiendo. Aquí traemos otra bolsa para poderla echar, para poderla reciclar. Entonces la vamos a echar aquí, les digo hace frío, está haciendo algo de airecito. Entonces esta es una buena opción para poder reciclar la ropa que ya no uses, vienes, la echas aquí y así no contaminas el ambiente, no contaminas el planeta, ahí se fue la ropa. Así que para que todos los amigos que no usen ya la ropa que no les queda, pues la pueden venir aquí a dejar para no contaminar más el planeta. Y por ahí dice en uno de estos letreros que no puedes dejarlo ahí, este tipo de cosas así. Aparte ahí de este lado, ahí tienen una cámara donde te están grabando, así que si vienes y sacas ropa de aquí también es ilegal, te pueden, pues, ¿cómo se llama? Llamar a la policía o no sé. Pero pues este es un pequeño video corto así para que ustedes sepan dónde pueden venir a echar su ropa que ya no usen. Busquen estos verdes, este creo que es una compañía privada, pero se encarga de reciclarla para que no la dejen tirada así en el piso, la echas ahí. Así que vámonos porque ya hace frío.